Muchas veces nos hemos preguntado, ¿el tamaño realmente importa? No aplica para todo, pero últimamente, ¿para qué les cuento? Durante años conocemos muchas personas de diferentes estaturas, algunos más altos, algunos intermedios y otros más bajitos Todos volemos lo mismo marisco, pero no siempre las circunstancias son las mismas Es por eso que les quiero compartir una historia que me congojó, que me puso los pelos de punta Mariah ¡Oh my God! Como todos sabemos, la lucha libre es un deporte en México en el cual utilizan muchos aspectos y temáticas folclóricas Todos conocemos personajes como el perro aguayo, el rey misterio, el santo, blood demon, tinieblas, el porky, Conan, la parca, etcétera Hay muchos que están muertos ya Muchos ya le bailaron y muchos más que seguramente se me están olvidando, pero de que hemos visto estos ¿Tú conoces alguno por lo menos Marisco? ¿Tú conoces alguno, no? Claramente, el místico, el mil máscaras, el rey misterio Rey misterio Hay mucho, mucho luchador mexicano Con el paso del tiempo se fue haciendo uno de los espectáculos más populares Y por consecuente fueron llegando más personajes, historias y un mundo más complejo en la lucha libre Pero bueno, muchos luchadores de historia promedio o muy alto veíamos por todos lados Así fue como nacieron los luchadores pequeños de las versiones ya conocidas, famosas Marisco, tú no conoces por ahí, a Lusche que acompañaba tinieblas ¡Lusche! Fueron luchadores que se fueron haciendo muy populares Y pues siempre veíamos la versión grandota y la versión mini, ¿no? Eso fue por ahí de los noventas Se empezaron a meter como ya, pues, para hacerle más a la faramalla Tú sabes, la lucha libre, sí, se mete en unos... En personaje Se mete en un vergazo Pero también, este, está chido cuando de repente llega el monito y se avienta a la tercera cuerda, ¿no? Y le cae a otro encima Bueno, yo estaba a favor de ver siempre un luchadorcito en el ring Creo que está cagado Pero como bien sabemos, la travesura, marisco, el pecado, la tentación Siempre se hace notar Y más en ambientes donde la farándula existe La pendeja travesura La pendeja travesura Y pues así le pasó a la parquita y espectrito junior Porque no corrieron con la misma suerte Un día, después de una buena peda y ambiente Pues andaban ahí cotorreando, ¿no? Mariah andaban de gafa Andaban de gafa Se les ocurrió dar el rol por lugares turbulentos En busca de diversión, travesura y líbido Así pasó el día Pero, ¿qué pasó al día siguiente, marisco? Pues resulta que en la Ciudad de México Al día siguiente fueron encontrados sin vida En un hotel en la delegación Cuauhtémoc Horas después de que habían ingresado con dos mujeres A una de las habitaciones Reportes de la Procuradía Informaron que el hallazgo registrado en el hotel moderno Así se llamaba Marisco Los primeros datos indican que las mujeres Eran dos sexoservidoras Pues así pasó, ¿no? Las vieron salir Horas después de que las mujeres salieron del hotel Lo cual causó duda Entre la gente de ahí del hotel Se empezaron a preguntar Pues qué pasó, ¿no? O sea, entraron, ya salieron Y pues así transcurrió el día Resulta que el día siguiente, marisco Pues tú sabes que es hora de hacer el aseo Y llegan las recamareras a tocar el cuarto Le limpio el cuarto, señor Así les pasó a Espectrito Junior Aparte es Espectrito Junior, ¿eh? O sea, no sé Y a la parquita Pues resulta que ya este Pues tocaron, ¿no? Ahí toque y toque Toque y toque Y no salían Entonces ahí a la camarera dijo Bueno, pues no hay nadie, ¿no? Ya ves que todo Ellas siempre tienen sus llaves Las de ahí Ya maestra Va abriendo marisco Y cuál fue la surprise Helados Helados, Nestlé Pues resulta que los encontró ya tendidos ahí Sin vida Al día siguiente los llevaron a la CEMEFO Para determinar la causa de haberlos encontrado así Al revisar la causa oficial explicaba Que había sido meramente por intoxicación Causados por gotas de oftamol Así se llamaban estas gotas, Mariah Oftamol Oftamol No sé cómo sean, pero son muy feas, ¿no? Suenan pesadas Suenan duras ¿A qué sí ponen? Pues resulta que esta dinámica Era operada por una banda de sexoservidores Llamada las goteras Quienes sus métodos principales Era dormir a sus clientes con gotas en la bebida Una vez robadas perteneces le decían Gracias, yo ya cumplí, ya me voy ¿Y a ti te decían que querían ver gotas? Gotitas o gototas Si a ti te decían, Marisco Que si querías ver gotitas o ver gototas O ver gotear O ver gotear ¿Qué te gustaría más? Al final, ¿cuál fue el resultado? Que el tamaño sí importa Porque en estos casos, Marisco Ya que al ser de estatura Más pequeña del promedio Se les pasaron las cucharadas Y en cuerpos tan pequeños Pasarse de dosis Resultó fatal Yo creo que ellas tampoco lo pensaron Dijeron Los dormimos Los robamos Y ya estufa Nosotros nos pelamos con lo nuestro En paz descanse la parquita Y espectrito Junior Y ojalá esta banda Y además las goteras Ya no estén operando, Marisco Porque a ti te gustaría Que te canastearan Que te canastearan Que, pues Estás ahí tranquilo Y ahora le doy unas gotitas Me lo duermo Ni fun ni fa Al final, entonces Cuídense de las goteras A lo que voy con todo esto Es que, pues sí O sea, el tamaño realmente Se importa Porque muchas veces Tú te preguntas Y dices ¿Qué va a andar importando El tamaño, no? Ahí se les pasó Sobre todo a la hora De ver gotas El tamaño importa Exactamente Ahí se les pasó la dosis Pues tan más chiquito Será lógico, no? O sea Para una persona grandota De un 80 Pues estaban acostumbrados No sé A echarle Dos gotas Y, pues, este Al Espectrito Junior Y la parquita Pues tan minis Y también me les aventaron Dos gotas Imagínense Mariah Pero bueno Al final Yo, este Lo único que les digo Es que truchas Este, pues Cuiden sus dosis Cuiden sus dosis Porque, pues Puede resultar fatal, ¿no? Aquí Ya no la pudieron contar La parquita No, la parquita Y Espectrito Junior No la pudieron contar Y, pues, nada Este es Ahora sí que les traje Una pequeña nota Que me causó Conmoción Que no lo podía creer Me dejó avispado Con los caicos pelones Guachando así Todo el tiempo La nota Y dije No lo puedo creer Esta es una nota Ya, que ya tiene un tiempo Que pasó por ahí En internet Pero yo se las quería Compartir con ustedes Porque yo sé que Muchos de ustedes Ni siquiera sabían Pues este dato, ¿no? Este, este dato Para que estés cultivado En tu casa Y sepas que Si estás malo Y si te dan un desenfriol Solo tómate uno Y no te tomes dos Porque, pues, puede pasar algo Por ahí se te pueden Desconectar los cables Muy feo Y, pues, nada Este video es auspiciado Por Perrazo Clouting Pues déjenme aquí En los comentarios Alguna historia Que quieren que les cuente O, este, alguna nota curiosa Que hayan visto por ahí A mí me encanta andar Opinando de estas cosas Entonces, queda nada más Que decir Que nos siguen En todas nuestras redes sociales Porque vamos a estar subiendo videos Constantemente Everybody's on the people Nos vemos para la próxima Que más da Que más digan Que más pueden decir Me la paso desvelado Pero siempre es por ti Luego fueron más semanas Que salí Del ya no en llamas Nos montamos En la troca Carreteras Vemos Gracias por ver el video